Esta semana traigo dos invitados súper especiales y me apetecía muchísimo hacer un juego con ellos. Aquí tenemos nuestros invitados de hoy. Ellos empezaron a preguntar si tenían algo contigo, no sé qué. Ellos decían que no, que una amistad. Ellos son muy casados. Así todo el día. Tienes que decir a quién mataríais, con quién os casaríais y con quién tenéis una dulce loca. Venga, empezamos. Mario González, Isaac y Ariel Seger. Marina Ruiz, Tania Deni y Claudia Martínez. Me lo pones fácil, eh. Tide, Yamarco y Alejandro. Madre mía.